Buenas tardes, buenos días, buenas noches hipertrofiadores de Sartorio. Este es un nuevo vídeo en el canal de Figma y os saluda como es evidente vuestro amigo y vecino Figma. En este vídeo os voy a enseñar varias técnicas de entrenamiento avanzadas. ¿Para qué? Para que seáis el que más llena la camisa cuando vayáis a la discoteca y podáis tener a todas las chicas lamiendo el culo o el abdomen. Y las chicos, para que lamáis a las chicas que hipertrofien así sus glúteos, les lamáis también lo que viene siendo el glúteo precisamente. Así que nada, si queréis enteraros, quedaros ahí. Antes de empezar con los métodos de entrenamiento, quiero explicaros brevemente en qué se basan y qué es lo que buscan la mayoría de este tipo de entrenamiento y por ello incrementan la hipertrofia muscular. Básicamente el principal factor para generar hipertrofia muscular en el entrenamiento es la tensión mecánica. La tensión mecánica está compuesta por dos variables principales que son la intensidad y el tiempo bajo tensión. La intensidad sería básicamente el peso que levantamos en el ejercicio. Por ejemplo, 90 kilos es más intenso que 60 kilos. Básicos, varios de esa manera. Y bueno, el tiempo bajo tensión, como su propio nombre indica también, es el tiempo en el que estamos trabajando con esa carga. Por tanto, la mayoría de ejercicios, bueno, la mayoría de métodos de entrenamiento se van a basar en intentar maximizar ambas, ya que normalmente cuando incrementamos el tiempo bajo tensión tenemos que bajar la intensidad. Si tú haces 10 repeticiones con 60 kilos, probablemente con 90 kilos no podrás hacer las mismas 10 repeticiones, por lo que bajará el tiempo bajo tensión. De este modo, lo que vamos a intentar es buscar métodos que intenten maximizar ambas cosas. Así que vamos a ir con ello. El método de la serie es compuesta. Consiste en realizar varios ejercicios para el mismo grupo muscular de forma seguida. De esta forma, lo que vamos a hacer es aumentar el tiempo bajo tensión y por lo tanto, podemos generar más hipertrofias. Se puede hacer desde dos ejercicios, tres, cuatro, ya serían biseries, triseries o series gigantes, básicamente. Y siempre lo aconsejable sería añadir un ejercicio de forma multiarticular y luego los demás ejercicios que sean analíticos, como por ejemplo un curl de bíceps, etc. Y básicamente se puede hacer aprovechando el principio de la pre-fatiga y el de la post-fatiga, que básicamente depende de si realizamos primero el ejercicio multiarticular o lo realizamos después. Pero bueno, no voy a entrar mucho en este tema porque daría para un vídeo entero y tampoco quiero enrollarme mucho. Así que si queréis que haga un vídeo sobre las series compuestas, decídmelo abajo en los comentarios y yo lo hago, que tiene bastante de lo que hablar. El método escalating set consiste en hacer un ejercicio a través de bloques de cuatro repeticiones entre los que va a haber micro paradas en los que tus compañeros te van a añadir un peso fijo cada vez a la barra. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos haciendo prep banca. Empezaríamos por ejemplo con el 60% de nuestro 10RM, no de nuestro 1RM, ojo, y empezaríamos, hacemos cuatro repeticiones. Cuando hacemos cuatro repeticiones nos mantenemos aquí y tenemos que tener dos compañeros que nos añadan, por ejemplo, un disco de 5 kilos a cada lado y volvemos a hacer cuatro repeticiones. Volvemos a parar y nos añaden otros cinco, otras cuatro repeticiones y así sucesivamente, tantas veces como sea posible. El número, los números que he puesto son aleatorios, luego ya cada uno tiene que conocerse y ver cómo puede trabajar. Pero de esta forma también incrementamos, sobre todo, poco a poco la tensión mecánica y incrementamos bastante también, evidentemente incrementamos el tiempo bajo tensión. El método en escalera descendente se puede usar solamente en ejercicios unilaterales, como puede ser, por ejemplo, un curl alterno con mancuerna y se basa básicamente en que vamos a empezar a hacer con una extremidad, por ejemplo, con la mano derecha en este caso, haríamos un número estipulado de repeticiones, que por ejemplo podría ser en este caso 10 repeticiones. Realizamos las diez repeticiones, después realizamos las mismas diez repeticiones con la mano izquierda, vaya ejercitito estoy haciendo, por cierto, y después pasaríamos con la mano derecha sin descansar a hacer una repetición menos, es decir, haríamos nueve repeticiones. Volvemos a hacer nueve repeticiones con la izquierda y ocho, así hasta que acabe haciendo una repetición y ya habríamos acabado la serie. En el método extender set, cada serie está compuesta por dos bloques de repeticiones separados por un intervalo de 15 segundos. Se trataría básicamente de seleccionar un peso, hacer todas las repeticiones que podamos con ese peso sin deteriorar la técnica, es decir, cuando veas que en el siguiente ya vas a tener que, por ejemplo, mover la espalda si estamos en el curl de bíceps, siempre pongo de ejemplo el curl de bíceps, bueno, si ves que vas a fallar la técnica, básicamente tienes que parar, descansas 15 segundos y vuelves a hacer todas las repeticiones que puedas hasta que vayas a llegar al fallo técnico. Eso ya sería una serie y tendríamos que hacer tantas series como nos toque según la rutina que tengamos planificada, que como siempre digo va a depender de cada persona. El método Heavy Density Lifting o HDL es muy parecido al sistema en escalera descendente, pero en este caso no se requiere que el ejercicio se haga de forma unilateral, sino que en este caso lo que vamos a hacer es que realizamos, por ejemplo, vamos a empezar con 5 repeticiones de cualquier ejercicio y descansamos 10 o 15 segundos, 4 repeticiones, otros 10 o 15 segundos, 3 y así hasta llegar a una repetición. Si ves que va muy sobrado puedes hacer 2 de 4, 2 de 3, 2 de 1, 2 de 2 y 2 de 1. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que estamos haciendo press de banca, pues realizamos 4 repeticiones, una serie, descansamos 15 segundos, otras 4 repeticiones, descansamos otra vez 15 segundos o 10, 3 repeticiones, descansamos, otras 3 repeticiones y bueno, no voy a seguir porque creo que ya se entiende. Así que eso es todo sobre ese método. Bueno, se realizarían de 3 a 4 series básicamente. El método Mio Reps consiste en realizar una primera serie con un peso cercano a nuestro 8 o 12 RM más o menos y en la primera serie vamos a hacer de 8 a 12 repeticiones, evidentemente consideraríamos efectivas las últimas 2 o 3 repeticiones. Después descansaríamos 10 o 15 segundos y volvemos a hacer 3 o 4 repeticiones sin variar el peso. Descansamos otra vez 10 o 15 segundos y volvemos a realizar otras 3 y así hasta las repeticiones que nos toquen. Por ejemplo, vamos a suponer que nos toca hacer 15 repeticiones. Empezamos con nuestro 10 RM aproximadamente, haríamos las 10 repeticiones que nos tocan, ya llevaríamos 3 repeticiones que serían las que hemos considerado efectivas. A partir de esas 3 vamos añadiendo otros bloques de 3, es decir, que tendríamos que añadir 4 bloques más de 3 descansando entre ellos de 10 a 15 segundos o por ejemplo, 3 o 4 respiraciones, hasta 5 respiraciones profundas. El método de series descendentes consiste en realizar una primera serie al fallo, luego descansamos unas 5 o 10 respiraciones profundas, quitamos algo de peso y volvemos a hacer otra serie al fallo y volvemos a repetirlo. No es recomendable hacer demasiado porque estamos yendo en cada serie al fallo, así que tampoco es recomendable que usemos este sistema muy a menudo, sino de forma puntual en una o como mucho dos sesiones de entrenamiento a la semana. Bueno, y antes de irme quiero dejar claro que no os pongáis como locos a hacer estas técnicas de entrenamiento en todos vuestros entrenamientos, a matar o a hacer esto para incrementar el tiempo bajo tensión, aunque si la tensión mecánica, porque cada persona vamos a tener unas características diferentes y vamos a tener un tiempo de recuperación y no todo el mundo vamos a soportar las mismas intensidades. Por tanto, usarlo con cabeza de forma que veamos que nos recuperamos para la siguiente sesión de entrenamiento, que al final en la cabeza está la clave de todo. Simplemente en hacer las cosas con una buena mentalidad y sin hacer ni demasiado, ni demasiado poco, porque así es como se van a producir las supercompensaciones que nos van a hacer mejor. Así que no me enrollo más, os dejo ya que probáis las técnicas, si las probáis dejadme comentarios y si queréis que haga un vídeo sobre algún algo específico más extenso o algo, decírmelo también y yo estaré encantado de hacerlo, que busco ideas para hacer más vídeos de este tipo, más calidad que nada, vamos a hacer más información útil y ahí vamos a seguir adelante y un saludo y a seguir creciendo.